una canción claro que sí señores ha pasado algo en lo urbano ya que ella dice que nunca ha bailado no, que no ha bailado que no sé bailar sale canción de Crazy Design el cartón de huevo el cartón yo no sé como que Genesis me pone a mí a hablar de este hombre pero es que Crazy está pegado el cartón salió el cartón en inglés como se dice que le ponga una demanda a otra gente neto va a ser el único que va a llamar a quien creó la canción gallina curuleca mira aprovechate ahora hay un tipo cantando eso le robó el derecho de autor sale la canción de Crazy mira todo bien el cartón de huevo el derecho de autor esa canción no la ponga no la ponga ven acá me pone la foto y me pone la canción también y ese martirio Bulín 47 que sale en el tema Bulín lo llamaban como una ¿sabes que Bulín es loco? Bulín no sabía no, no hay un tema de huevo Bulín está tan loco y tan pegado y tan desorganizado que lo llamaban y no sabía que era tirándole al alfa y lo metían ahí engañado al siguiente Bulín y explicó que no tiene ningún problema con el alfa que él se montó la pista porque le gustó esa es la rama de él y explicó eso ¿qué pasa? esto es una novela Seki Vizzini el hombre más feo del movimiento dice que no tiene problema con el alfa pero que tampoco le tiene miedo Seki hizo la canción mira, mira, mira mira, le impló a Seki ahí el Photoshop 3.0 el alfa lanza video diciendo que está muy alto para ponerse a nivel de ellos claro que sí que está muy alto en el alfa primera vez en mi vida que escucho al alfa hablar con altura y el alfa está una gira por Estados Unidos pero miren señores cuando usted hace una gira por Estados Unidos y lo hace ¿cómo se llama? en un vehículo en un bus de eso en un bus de lo imaginado ajá bus así además lo usa Romeo si, Romeo es porque la gira está dejando cuarto claro entonces viene el otro que yo soy amigador soy amigo de Monocoblan un saludo de Rochi Rd Rochi que mi amigo mi amigo Rochi se quiere meter en todo el lío él está pegado y tiene su público lo guaguaguay pegó una frase pero Rochi no puede estar en toa él quiere me dice opinar en toa ve cómo se puso el alcalde Rochi responde haciendo críticas al alcalde ahí está lo que dice Rochi mírelo ahí el hombre se ha puesto humilde de antier para acá dice que no sonaría a nadie y tira un tollo que no supera trucho ni deja tú lo que era esa canción trucho es de Kiko y Kresi Kiko y Kresi Rochi es decir que Rochi está en toa y le están tirando porque hay tres ponentes que le están tirando aquí pero tiene razón Rochi está tirando que él no tiene razón es que él no tiene Belén que se entierre digo yo porque no es que él no tiene razón sabemos que Rochi es más pegado de aquí de este país el más pegado es Rochi el más pegado es Rochi pero el alfa está en un nivel eso como tú decís cómo te pongo el alfa Raulín aquí y Romeo el alfa oye el alfa mira el alfa tiene un nivel que no hace pari aquí pero mira pero mira eso en Estados Unidos eso en Estados Unidos entonces ya se está tornando como un poco ridículo tú tienes que tirarle como al alfa tú no crees Seiki Vicini Crazy Design miren tal vez le afecta la manera en que alfa quiere promoverse porque el alfa cada vez que sale un comentario dice yo soy el que está más pegado en el RD y hay que hablar conmigo y que es un regalo de cosas a veces a esa forma de él hace mira usted usted es el número uno le dijo a Crisco dije yo el que lo critica es porque cobra menos que usted no le ponga asunto que se atrasa no lograste el sueño de ellos que es grabar con el animal a veces el alfa también en su comentario eso supo yo leo se notó chingas arrogante y eso a la gente como a algunos artistas pero el problema es con ellos porque quiere que yo grabe con ellos dos porque cuántos artistas urbanos nos han pegado y gente abatida que pudiera sonar con eso y no lo hacen eso es la inteligencia emocional que lo hace exactamente yo creo que Rochi yo creo que le conviene más porque vamos por un ejemplo que nosotros hemos acabado aquí yo creo que Crazy Design no viene para este programa yo estoy claro claro mira y Blanco se ríe pero es verdad Crazy Design no viene para este programa porque lo hemos acabado ahora yo creo que al menos Crazy Design lo hizo mejor que Rochi porque Crazy hizo una canción que aunque es una canción infantil tirándole al alfa el cartón de huevo atención a derecho de autor derecho de autor al menos Crazy le tiró a él una canción hizo una canción pero Rochi como una doña todos los días comentando en Instagram y vaina todo lo que pone el alfa si tú vas a tirar le díselo una canción y ya y sácale provecho y sácale hasta le saca más dinero a eso pero todos los días hablando de la misma vaina bueno señores vamos a una pausa cuando retornemos el hombre más controversial de San Francisco Macorís ese hombre me dicen a mí que en la mañana Neto hay que ponerle un seguridad Dios mío hay que ponerle un seguridad líder es líder es botafuego nuestro amigo nuestro abogado que nos va a dar algunas luces sobre el tema que al principio debatimos y discutimos fuerte pero ya vamos a hablar jurídicamente yo quiero una foto para las redes cualquier contratico que me llegue toda la tarima de los campos de las patronales háblenme con el abogado mío ahí por favor vamos a la pausa cotizado vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa